En un futuro, ¿cómo va a ser? Y entonces diseñan escenarios en función de los indicadores. Son simplemente escenarios. Y dentro de esos escenarios se supone que de aquí al año 2100 podríamos llegar hasta tener 90 centímetros de elevación del nivel del mar. Es muy alto. Pero van los escenarios, van desde 8 centímetros hasta 90 centímetros. No son simplemente, sino escenarios. Evidentemente aquí quien corre mucho riesgo son los pequeños países. Insulares, que son muy pobres y es donde la elevación del mar, no tiene montañas, pues puede afectarles muchísimo. Si la emisión de gases de efecto invernadero se detuviera en este momento, llevaríamos 100 años para estabilizar simplemente el crecimiento. 100 años veremos tres generaciones más que podrían ser afectadas por este tipo de desastres.